Va a salir del campucho. Estoy filmando a Thiago. ¡No! 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 Está saliendo de la arena. No, no. Ok, yo, yo. Soy yo. Soy yo. ¡Ole, no enterrá! Soy yo. Ahí se dio Jan, lo van a enterrar. ¡No! Ok, dale. Ya está. Ya murió. ¡A creer el castillo más grande! ¿No tiene que salirse? ¿Se acercó a John Cena? Dale, dale. Pero no tiene que correr. Ok. Eso sigue, es en este pequeño. ¡Diago! ¡Diago! Ok, tenemos que cerrar. Mirá, Jan, es en este círculo. Allá va Thiago. Vamos a captarlo con la cámara. A ver, ya se fue. No, igual ahora vuelve. Corrió unos 100 metros y pico. ¡Ah, pero se va a tirar de ahí! No, pero que no. Allá está, allá está. Listo en ese círculo. ¡Ah, ah, ah! ¡John! ¡Ah, no! ¡Paparampaa! ¡Paparampaa! Espera, espera, tengo que abrazar a Dios. ¡Diago, un abrazo! ¡Grabá esta, grabá esta, grabá esta! Estoy grabando, eh, estoy grabando. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡No, Diago! ¡Felicito cuando tampoco está en la cancha! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Qué lindo! ¡Tan contento! ¡Tan contento! ¡John! ¡Ah, para, para! ¡Ah, ah, ah! ¡Al piso, loco! ¡Ah! ¡Ah! Estaba corriendo. La verdad me encanta verlos así, felices. La verdad que me encanta, me encanta. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bola de fuego! Tengo poquita distancia, pero... ¡Ah! 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 ¡Yo tengo mucha! ¡Oh, yeah! ¡Bola de fuego! ¡Ah! ¡Ya! ¡No me los ojos! ¡Ah! ¡Entre un loco fuerte! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Ayiconos siempre condena! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Suscríbete!